Sala de armas con un gran cartel, un cartel que ya muchos de ustedes también me han hecho un favor de apoyar en nuestras redes sociales y pues de este modo damos inicio a una nueva etapa también de Arianza Universidad de Ochoa Libre con una propuesta para nuevas clases de trabajo. La iniciativa de esto es porque también nos queremos extender a otros lugares también abriendo estas fuentes de trabajo y dándole el lugar también a nuestras estrellas, a nuestras estrellas que nos siguen y dar un muy buen espectáculo al mismo tiempo y una buena confección de cartel al público que ahora nos ha estado siguiendo también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y como ven, pues bienvenidos, bienvenidos a los de la vida que están en mi cartel estrellas también que vienen en una lucha también interesante y también de nuestras luchas preliminares vienen los muchachos igual que son de Arianza Universal como Vara que viene también impulsando fuerte como uno de los elementos de Arianza Universal, Thunderstorm también que ha sido uno de los pioneros también con nosotros y que han tenido el campeonato de tercias junto con sus compañeros Antiquilba que fueron campeones de tercias de Arianza Universal, así también viene con nosotros Brazos de Oro, Junior, igual León Dorado y aquí nada, el mayor tonelaje yo creo que lo más pesado de nuestro cartel hablando de tonelaje en tiros y lo presentamos con, los presento a ustedes, Big Big Exploio. Bienvenido, Big. Muchas gracias a todos los veos que se dieron visitas aquí, aquí en nuestra de armas y sillas, estamos más que en eso para dar inicio a poner esos matos carteles que nos hace el favor de invitarlos aquí, el señor Antón Guzmán, y como no, pues una vez más queremos hacer el batidillo, el cochinero, que toda la gente salga contenta, ganar o perder no nos importa sin hacer el maldito cochinero que estamos acostumbrados a hacer en cualquier empresa que nos presentamos. Bien, o sea que también aquí en Sala de Armas será, como dicen, todos somos puercos, aquí en Sala de Armas, y pues nada menos los hermanos de Navita Sansón y Coracero, Coracero, la cual campeón de peso completo de Arianza Universal, Sala de Lucha Libre está también aquí con nosotros acompañándonos, y pues estelarizan este gran cartel donde vienen enfrentándose los tres Dinamita, Máscaro 2000, Sansón y Coracero contra el Fijo y Vikingo, Negro Casas y Psycho Clown. Bien, ¿qué nos pueden contar de eso, solicir de eso, señores Dinamita, por favor? Buenas tardes a todos, la verdad que es un gran cartel, yo creo que desde la primera lucha es muy interesante, ahorita lo estoy checando y es muy atractivo, yo creo que para toda la gente que se ve cita, va a salir muy contenta, va a tener muchas ganas de regresar a otros eventos de lucha libre, y por supuesto, no puede faltar la NGD, en esta ocasión vamos a enfrentar a Vikingo, a la campeón, que ha corrido con mucha suerte, porque la verdad nos ha tocado enfrentar a los luchadores como lo que es la nueva generación de Anitta, ese día le vamos a dar hasta para llevar. A Psycho, pues que estaba muy alzado, ya que es el consentido del triple A, y pues ahora sí que le vamos a quitar eso, eso del consentido le vamos a dar hasta para llevar también, y pues una leyenda que es en Nuevo Casas, ya muy conocido, muy respetado, pero arriba del río, ahora sí que no se le respeta, y pues sí, también, apenas hace dos días, este, tuvimos la dicha de enfrentarnos con él, y la verdad que le dimos con todo, pero es un señor muy aderrido, que se le respeta abajo del río, pero arriba, la verdad que no, y aquí como dicen las nuevas armas, dicen que todos son fuertes, pues sí, aquí habrá carnitas, pero ese día va a ser perdedorio de Anitta. Buenas tardes a todos los medios, súper contentos que se haya hecho esta nueva invitación, esta invitación a la bajaración de Anitta, y como lo menciona el señor Héctor Guzmán, abriendo esta nueva plaza, pues súper contentos, ¿no?, que su libertad de lucha libre siga creciendo, porque al final de cuentas, la lucha libre mexicana tiene para esto y para más, y súper contentos que, pues ahora sí que siga creciendo la lucha libre mexicana, y con este súper encuentro, esta función, pues súper contentos de enseñar la invitación. Bien, gracias, gracias chicos, y bueno, aquí hay algo interesante que también les podemos platicar a ustedes, amigos de prensa, este cartel, pues está confeccionado de una manera especial e interesante, hay unos encuentros que son por primera vez y únicos, AAA se enfrenta con gente independiente, que ya lo ha hecho antes, pero de alguna forma también eso lo hacemos denotar aquí, el negocio traumado, Presero, Trauma 1 y Trauma 2, se enfrentan en esta ocasión, creo que es la primera vez que hacen este encuentro sobre el ring, que es Dave Clamp, contra Dave Clamp, el protagonista Jr. y Morgan Clamp, entonces eso también está interesante en esta confección de encuentro, y Ward Peak, la partiza extrema, por primera vez se enfrenta a gente de AAA y gente de independiente, conoce muy bien a Brazo, por ejemplo, de Oro, y también se han enfrentado al mismo León Dorado, yo quisiera escuchar con ellos cuál ha sido su experiencia las veces que han enfrentado a la partiza extrema. ¿Nos puedes dar tu respuesta? Por favor, Maracito. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia, y pues sí, como lo mencionas, es un gran cartel de lucha libre, repleto de grandes estrellas del momento y del ayer, del hoy y del mañana, y no podía faltar hacer ese pastel del joven de moda, Brazo de Reunion, acostumbrado como siempre a los mejores eventos en los turnos estelares, esta vez venimos abajo a la semifinal, pero eso no importa, no, al contrario, venimos preparados, conscientes, parados, todo arriba del ritmo, para demostrarle a los cuerpos que no importa el peso, sino la elegancia y la agilidad, que los he derrotado, ya les he ganado en el Centro del Red, y por qué no una vez más hacerlo aquí en la Ciudad de México, acompañado de León Dorado, mismo negro de junión, y pistolero negro, si no se mal, entonces pues yo creo que se espere, porque tenemos sorpresas, y que no hice mi lema, un albarán, un tanda solo. Buenas tardes, gracias a todos por asistir, y pues bueno, yo estoy muy contento de participar también en esta nueva plaza de la Alianza Universal de Lucha Libre, ya que pues le hemos picado duro en la Alianza de Lucho Mateos, y pues bueno, mi lucha, ¿qué les puedo decir? Esa dijo Yoruba, también fueron campeones de parejas de la Alianza Universal de Lucha Libre, y pues bueno, de rivales tenemos a la Coreja Metálica y a TR-2000, ¿no? Yo creo que esperen mucho de esta lucha, porque son unos rivales, y tengo unos compañeros con bastante experiencia, y pues bueno, vamos a dejar el 100% arriba del ring, y pues gracias nuevamente por la invitación, señor Ricardo. Hola, buenas tardes. En lo personal, muy agradecido por esta oportunidad, y pues a demostrar en la Escuela de la Alianza Universal de Lucha Libre, tenemos un gran compromiso porque vamos a sacar muchas cosas junto con Cometa y Sol, y esperen lo mejor de nosotros, vamos a sacar cosas nuevas, tanto en las cosas como muchas cosas, entonces, muy agradecido, y de verdad, va a ser una lucha que va a ser muy, muy bien. Hasta luego. Bien, y bien, espero que tal se siente en este evento, con esta confección de cartel, y sobre todo, pues, haciendo en frente a algunos rivales, que igual son, aunque son ligeros, pero nada, nada, sigo dejándolos afuera de lo que puede ser unos grandes esterales. Por favor. Gracias. Y pues, totalmente, sí, también muy agradecido. Gracias por todos los que estuvimos aquí acá de hoy, y siempre soy muy gran cartel de lo que estamos viendo en ese... el brazo, quien no tiene un brazo, no está en la serie. Y sí, me sorprende que ya de hoy era solo, pero no importa, estamos preparados para él, para... para mismo, para... para quien sea, la verdad es que pues se los hemos demostrado yo creo que no va a ser la primera vez le damos el gusto enfrentar a León Grado a la misma manera del año 2014 enfrentamos y había la capacidad de la plantiza creo que les hemos demostrado a cada uno de que están hechos los puertos ya vieron que los puertos también volamos los puertos también hacemos de todo, entonces no preocupa nada la verdad es que estamos muy preparados y pues no no me preocupa nada de enfrentar a estos chavos más bien que se preparen y que vengan que en todo ellos, porque no saben lo que están metiendo, ya lo han visto es más, no hay más palabras para decir, pero nada más que hay la fecha y yo creo que no hay más que hablar, eso ya vamos a demostrar porque somos la canción del momento y por lo que estamos en el momento de la vida Gracias pues sí los ánimos en este cartel que se están muy muy prendidos porque igual las luchas son de algunas con una secuencia de trabajo de revancha de que se han enfrentado también con la anterioridad y lo interesante es que al público pues le queremos dar el mejor evento trayendo esta una buena producción el lugar también lo amerita es un lugar amplio grande y al mismo tiempo conocido por el público entonces con la tarea de darnos a presentar lo mejor que podemos hacer dentro de nuestros contactos del trabajo y a ver es universal pues se da la tarea también de vestir de esta manera un cartel con grandes estrellas como son todos los que estamos aquí están aquí con ustedes en la mesa y los que confesionan este cartel muchísimas gracias ¿tienen alguien alguna pregunta? no escuché la opinión de Leo Dorado muchas gracias ahora vamos a perder el clásico buenas tardes gracias por su asistencia en verdad gracias por la oportunidad de pertenecer y formar parte del roster de Alianza Universal de Lucha Libre ahora en compañía de AAA visitando Sala de Arras un recinto que pues esperemos de grandes frutos aquí para en pro de la Lucha Libre pues muy conveniente muy emocionado la verdad es que llevo compañeros muy fuertes muy de moda muy bien preparados el mismo amigo de Junior tras audio de Junior y también negro y pues claro en el Dorado vamos a enfrentar a los de gordos a la puerquiza de la verdad dime que no estás de gordo es una facción que está de moda está de novedad en todos lados lo están comprando la verdad es que creo que todos salimos ganando en ese encuentro pero me preocupa mucho su cuerpo que es tan torpe tan voluble que me vayan a lastimar no, no y sin ofenderlos o sea que lo tienen un poquito de su cuerpo torpe y nos vayan a lastimar vayan a causarnos alguna lesión o algo pero por eso nos preparamos día a día para enfrentar a ese tipo de elementos de compañeros de luchadores y más todavía solamente puedo decir que si se va a volver un cochinero pero también se van a salir embarrados los cuerpos porque nosotros venimos más que preparados somos por algo luchadores que estamos en esos carteles luchadores que nos presentamos con ese tipo de elementos y pues no hay más más que ahora más que pues nos voy a cansar nos voy a hacer que sude si dura prueba verdad pero igual ustedes se que tienen los suyos son elementos muy ágiles también muy fuertes y pues esta es la la variedad que podemos presentar en ese cartel pero que nos puede decir de este mismo cartel de los compañeros nada 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 más que disfruten la función nosotros estamos conscientes que no hay enemigo pequeño venimos de enfrentar a grandes a grandes rivales grandes rivales fuertes ágiles y hemos sacado unas luchas pero de lujo o sea no entiendo no todos podían que relajarme y nada pero a mí me ni ven es amigo pero en fin vamos a echarle ganas y que la gente disfrute como siempre hemos dicho nosotros somos del pueblo para el pueblo y no nos importa que nos pongan grandes personajes o tan grandes personajes o gente que viene de abajo nosotros somos el batidillo el chiquero y siempre demostramos y hacemos retomar plaza que nos presentamos lugar donde llevamos hacemos retomar y hacemos el cochinero como siempre lo han visto o sea hablar cualquiera pero ya está arriba y enfrentarnos para acá no cualquiera y nosotros no venimos a pasear ni venimos a ver si me cae bien lo que conozco de años o lo que venimos a demostrar y hacer retomar ese recinto que es la sala de armas muy bien muchísimas gracias y pues si van a convertir la sala de armas tal vez en un cochinero pero también los dinamita quieren que la sala de armas sea su propio territorio y como bien se han enfrentado a diferentes lugares en diferentes lugares a diferentes estrellas pues aquí les pongan de alianza universal lucha libre es que todos somos estrellas en cualquier nivel de nuestras luchas en cualquier nivel de nuestros rivales en cualquier nivel de lugar donde estemos siempre seremos estrellas en alianza universal de lucha libre gracias solo para preguntarle con que frecuencia se tiene pensado el hacer de las funciones aquí es solamente una y por que salir precisamente de la lucha libre salir de la lucha libre ¿por que? ajá o sea porque se dio esa iniciativa de hacer la hora que no es bien de hecho porque por fortuna la lucha libre después de esa gran pandemia que sufrimos que tuvimos un gran receso de dos años se ha vuelto se ha vuelto a posicionar con el público el público está respondiendo en las plazas hemos visto llenos en lugares donde se presenta el triple A ya la arena la arena López Mateos también con gente soldada y gente afuera que ya no puede entrar porque ya no tenemos más capacidad de encuentro al aforo y lugares grandes como la míticos como míticos más bien como la arena Poliseo y la misma arena México ya está pues el público respondiendo muy bien ¿qué hacemos nosotros entonces viendo esta situación? que hay un público ávido de lucha libre y lugares también donde podemos nosotros desplazarnos para llevar y acercar al público que quiere ver la lucha libre y ver estas grandes estrellas llevárselos directamente a este recinto este con fortuna pues tuvimos la manera de poderlo arreglar en cuestión legal en cuestión de permisos que podemos trabajarlo aquí y si nos va muy bien primero Dios y gracias a ustedes que nos puedan también difundir y apoyar este lugar puede ser por más constante la presentación de las siguientes funciones no te puedo decir con qué periodicidad pero sí no es salirnos de la López Mateos al contrario es ampliar nuestro trabajo porque nuestros luchadores estrellas están respondiendo la gente los quiere ver en diferentes lugares y se los vamos a llevar la López Mateos ese día tiene un evento que por primera vez también es mucho tiempo hacemos una función de damas muy especial también para el público que nos habrán pedido allá en la López Mateos y le estamos cumpliendo y quiere decir que la López Mateos tiene capacidad alianza universal también alguien de lucha libre tenemos capacidad para darles el gusto al público que nos está pidiendo costos precios para la gente que esté viendo los videos qué costos tendrá cuáles son los precios aquí en sala de armas el costo es la primera fila de 600 pesos la segunda fila 550 quiero decirles que ya están agotadas las dos primeras filas tenemos todavía boletos de la tercera fila 500 pesos tercera quinta y cuarta fila que son de 450 hay unas una sección general especial en la parte de abajo de 350 pesos en la parte de arriba tenemos los precios cómodos para el público en general también que quiere venir con la familia 250 pesos los adultos y los niños nada más pagan de 3 a 10 años 100 pesos Omar Orihuela para Desenmascarados primero es la sala de armas pero ya tiene planeada algunas otras plazas para expandir la Alianza Universal sí y pues todavía hasta que las tengamos puestas vamos a darles a hacer la sorpresa y que sí con mucho gusto queremos salir también a provincia queremos que la Alianza Universal replique su trabajo en diferentes lugares y quiero hacer alusivo algo muy importante mi papá así fue como me mostró el camino para hacer nuestro trabajo más fundido y así es como lo pienso hacer siguiendo la huella de mi padre Héctor Guzmán Chávez que en un tiempo ya en este mes cumplimos 56 años gracias a que el padre cumplió esa gran marina de nuevo primera vez gracias por la nueva generación dinamita pues hasta ahorita en triple hemos enfrentado todos los elementos que que es elementos estelares de triple como lo que es hay como lo que es bueno todos los payasos lo que es chingón todos los estelares de triple y también en el terreno independiente siempre nos presentamos con todos los estelares como lo que es Magno, Pedro, Jalisco Mudemon ahora sí que siempre estamos con todos los estelares ahorita en triple estamos haciendo las cosas bien estamos trabajando bien obviamente pues tenemos el permiso también de trabajar en el terreno independiente pero siempre nosotros nos presentamos damos el 100% para estar en el gusto del público y también siempre estar en los mejores eventos en los mejores carteles después ahorita en este evento estamos también enfrentando los eventos de triple A que también es un de triple A y vamos a demostrar que estamos hechos así es como lo menciona mi primo de hecho el evento pasado en Acapulco en el NGP un encuentro que para mí tenía bastante entusiasmo enfrentarme al reto del río súper contentos hemos estado otra vez en Tijuana acabamos también trabajando con el nuevo casas estamos activos en eventos estelares solamente que a veces como la ideología de triple A no es tanto encasillado o sea un evento estelar sino es darles más la variación porque pues muchas cuestiones simplemente la manera de trabajo de todas las diferentes empresas es muy diferente desde la paga y todo eso entonces eso es cambia todo totalmente el sistema pero nosotros súper contentos al final de cuentas es subir a esa lucha libre demostrar que la nueva generación dinamita sigue bien puesta y estar en los mejores eventos como lo va a ser este primero lunes de mayo día del trabajo para que la raza se venga a descansar cortado el día todo el año estar trabajando en este super evento y contento que la lucha libre mexicana siga creciendo y promotoras como alianza universitaria de lucha libre lo sigan haciendo posible y sigan tratando bien al talento de lucha gracias juan carlos eventos independientes también va a venir gente que respalda los elementos de triple A como ustedes se sienten y que es lo que van a demostrarle sobre todo esa gente que está muy casada con triple A en este caso pues realmente nosotros para empezar no somos gente improvisada somos gente que ya tenemos una trayectoria tanto en la lucha extrema como en la lucha tradicional hemos enfrentado a los grandes a los grandes exponentes a las grandes facciones como es el negocio traumado como es el negocio de la vida este fin de semana tuvimos los encuentros muy buenos por cierto la gente salió pero feliz los hay doscientos que ya viene también el mismo primer en la verganesa nosotros estamos bien contentos tenemos los pies bien puestos en la tierra sabemos a donde vamos nosotros no queremos correr sino que se vayan dando las cosas no anhelamos devorar los segundos sino que poquito a poquito a poquito estamos capacitados de la manera que sea para enfrentar a quien sea sea independientes sean con los compañeros que también llevan una trayectoria y que andan a la vida empujando fuerte mi lucha a ella o sea de la manera que nosotros estamos ahora sí que comprometidos y capacitados para cualquier encuentro claro que sí yo creo que hay público para todo sí puede ser gente muy empapada de triple A pero hasta el día de hoy creo que siempre lo decimos no debemos a hablar no debemos a decir es que nos que nos con nuestro propio trabajo creo que nos hemos ganado el respeto el respeto del público porque se ha visto que hemos enfrentado a gente como tú lo dices de grandes empresas y por una otra razón de repente la gente que venía apoyando a esa gente termina mantinando los cuerpos y creo que eso se ha dado cuenta pero como te voy a repetir no lo decimos nosotros nuestro trabajo creo que es el que nos ha puesto en el gusto del público y espero que esto siga así y pues acá hay gusto para todo para todo para todo así que nosotros vamos a trabajar y a tratar la gente de nuestro trabajo y creo que es el que nos va a realizar muchas gracias que me sirve responde la pregunta esa sí, sí, sí sí, muy interesante muy interesante que también justamente elementos como ellos una facción que apenas tiene un año pero con mucha experiencia atrás el CIPLEA también haya puesto en ellos así sucedió también con el negocio tomado ya subieron carteles de televisión también y pues la verdad pues hay mucho talento sí, muchachos que igual también están ya despuntando brazo de familia tuvo su presencia en televisión y de alguna manera eso es lo interesante y hacer una confección con todos los compañeros que tienen esa calidad también que están despuntando y poniendo el ejemplo a muchas generaciones también hacia atrás pues es parte de nuestro trabajo también como promotores y presentarlos a ustedes y al público voy a acabar de leer entonces lo que es la la función completa es el sábado perdón el lunes lunes primero de mayo a las 5.30 de la tarde en la primera lucha se enfrentan en relevo de tríos es Voodoo Max el cerebro negro y Chicanito Junior que hoy en día es el campeón ligero de la Alianza Universal de Lucha Libre se enfrentan a Sol, Cometa y Para que nos acompañe aquí esta tarde la segunda lucha también son otros elementos que salen de las elementos estelares de la Alianza Universal de Lucha Libre que se han hecho ahí en la Lucha de Mateos que son Yoruba Donald Storm y Sádico que se enfrentan a Alas de Plata Alas de Oro y Terri 2000 que es el actual campeón de peso semicompleto de la Alianza Universal de Lucha Libre la lucha de damas que es un encuentro especial será entre Valoresa que es la actual campeona que es la actual de la Alianza Universal de Lucha Libre con Lady Maravilla y la hierra que son las tóxicas del momento contra la frente hasta el momento también Dallas Sexy Star y Lady Charm en otra lucha precisamente también especial la proquisa extrema Big Pulpilio el capitador Big Destroyer Big Destructor aquí presentes se enfrenta a Brazos de los Junior Abismo Negro Junior Leorado y Pistolero Negro Junior también en la lucha sin final el negocio traumado por primera vez contra los Psycho Circus Mortal Clown Baby Clown haciendo trío con el octagon el octagon Junior y en la lucha super escena un encuentro también donde se reúnen generaciones o sea la juventud de un hijo de vikingo y la juventud de un Psycho Clown con la experiencia y pues querido muy querido por el público de Negro Casas en su nueva y nueva versión de una nueva etapa con otra empresa y pues enfrentarse nada menos que a una de las facciones más poderosas de momento les he dado mucho que hablar que es Forastero Sansón y Máscara de los Mil la nueva generación dinamita amigos este es el cartel y pues lo está confeccionado de una manera en el público pues también va a tener muchas sorpresas en este encuentro independientemente de la fórmula que es la presentación con una gran producción aquí en Sala de Armas muchísimas gracias muchísimas gracias ¿no? ¿tienes algo más que agregar? ¿qué pregunta? ¿ustedes muchachos? pues les agradezco mucho muchísimas gracias Sansón Forastero Peter Strucktor Chris Boyer León Dorado Razo Dero Junior Barak y todos muchísimas gracias los medios muchísimas gracias y pues los esperamos ese día les digo la dinámica va a haber una lista donde van a estar ustedes apuntados les pido de favor nada más me manden un whatsapp de reconfirmación de asistencia para ya tenerlos en la lista y se les va a dar una acreditación en el momento muchísimas gracias y la verdad les agradezco y sigamos trabajando para esto y pues arriba la lucha libre y la alianza universal de lucha libre estamos al pendiente de seguir comentando la lucha libre con nuestro público y con todos las estrellas del momento gracias ¡Gracias!